Hola gente de Youtube, aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor. El link del fic estará en la descripción en donde estará más adelantado y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido, bueno creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 171. Infierno eterno. El siguiente piso es el nivel 3. Infierno de hambre, luego el nivel 4. Infierno ardiente. El tercer nivel es como un desierto con aire seco y caliente, los piratas retenidos aquí no obtendrán agua ni nada bueno, todos ellos están básicamente medio muertos en ese nivel. Roja y Domino no se detuvieron en este piso porque no había nada aquí, así que pasaron directamente al siguiente nivel. En este piso, había una piscina llena de sangre hirviendo calentada por un fuego furioso que la hacía extremadamente caliente. Además, la oficina de Magellan está aquí. Cuando Roja Domino llegó aquí, después de unos pasos se encontraron con Anjabal. Vicealmirante Roja. Bienvenidos a mi prisión y a... Expuse mis pensamientos, bienvenidos al cuarto nivel de Impel Down, Blasinei. Si Magallanes parecía un demonio, Anjabal parecía una esfinge. Cuando Roja llegó a este mundo vio demasiados tipos grandes, pero permaneció imperturbable. ¿Magallanes? Roja preguntó casualmente. Su impresión de estos muchachos fue buena, aunque tiene algunas ambiciones poco realistas, siempre es directo. La gente de este mundo tiene sus defectos, pero no existe el mal absoluto, todos hacen las cosas para su propio propósito. El director está sufriendo de diarrea y descuidando a los invitados, asumiré la responsabilidad como el jefe de guardia, Ah mal, tengo que llamarlo. No hay necesidad. La boca de Roja se torció ligeramente, sacudió la cabeza y avanzó. Este piso no afecta a Roja en absoluto, incluso si salta en la sangre hirviendo no le pasaría nada ya que su cuerpo no es el de una persona común. En cuanto a Kaido, incluso si lo arrojan a una piscina de magma, no morirá. Después de una gira, Domino se puso un abrigo y salió, mientras sostenía otro abrigo para Roja. Vicealmirante Roja, el quinto nivel es muy frío, la temperatura es muy baja, necesita un abrigo. No hay necesidad. También hay lobos de hielo, así que ten cuidado. No necesitaba escuchar la respuesta de Roja, Roja no mostró ninguna expresión inesperada, sino que lo miró con más respeto. Cuando abrieron la puerta del infierno helado y entraron, Roja dijo. La temperatura es realmente baja y, Roja sintió el cambio repentino de la temperatura caliente a la fría, no pudo evitar pensar, esta temperatura no es nada para él pero puede ayudarlo a entrenar. Ahora está usando pesas para entrenar y tiene tanta dificultad para romper su límite, tal vez necesita una forma alternativa. Impel Down es realmente un buen lugar para practicar. Impel Down era grande, y las paredes exteriores eran gruesas paredes de acero con una capa de Kairoseki. Aquí en el medio, hay un dispositivo de absorción de impactos. Incluso si es un gigante que busca atacar este lugar, sería extremadamente difícil dejar una abolladura. Por supuesto, no fue posible construir el interior del Impel Down usando Kairoseki o personas como Magellan no podrán estar aquí, por lo que el techo y el piso son vulnerables. Frío y incluso con un abrigo, Domino parecía un poco fría, su constitución está lejos de ser comparable a la de Roja, en un tono tembloroso dijo. En este nivel, la mayoría de los prisioneros morirían de frío. Roja sonrió, tal vez algunos piratas que capturó estarían aquí, por supuesto, tenía su memoria, así que excepto Doflamingo, el resto debería estar aquí. Como dijo Meowck, no puedo recordar el nombre de cada niño uno por uno. Este nivel es mucho más peligroso que los anteriores, incluso los lobos son más poderosos que cualquier monstruo del otro nivel. Incluso cuando este nivel tenía una temperatura tan baja, había un monitor Dendenmuchi instalado. Roja y Domino se dieron la vuelta y entraron al pasaje del siguiente nivel. No cualquiera puede ingresar al sexto piso, pero Roja es vicealmirante, por lo que tuvo el privilegio de ingresar. El sexto nivel es conocido como el Infierno Eterno, allí, la mayoría de las personas son piratas famosos, algunos incluso podrían luchar contra los almirantes. Parece que el nivel 5 y medio aún no se hizo, parece que Ivankov del ejército revolucionario aún no fue capturado. Roja usó su Kenbunso Kwaki para sentir alguna presencia pero aún así no encontró nada. Vaya. Alguien viene. ¿Qué está pasando? ¿Está muerto Barba Blanca? Después de ingresar al sexto nivel, los piratas los miraron con miradas sombrías y feroces. Ahora Magellan no está aquí, solo estaba Domino y un vicealmirante aparentemente joven, mucha gente los miraba con ojos brutales. Magallanes no vino. Oye, oye, ¿cuándo el sexto nivel fue un lugar para que los marines y el carcelero vinieran cuando quisieran? Dijo un pirata, dirigió sus palabras a Roja y comenzó a oprimir a Roja con su impulso. Seguido por el segundo y el tercero y hay muchas celdas enormes en el sexto nivel, cada una de las cuales contenía piratas poderosos, Kairoseki se usó para construir la mayoría de esas celdas, a menos que fuera alguien como Kaido, no hay posibilidad de escapar. Los piratas, uno por uno, liberaron su impulso. Todo el piso se oscureció, con una sensación espeluznante. Domino al lado de Roja parecía ver un mar muerto, palideció y su corazón casi dejó de latir. Un bienes momento, Roja les echó un vistazo. Capítulo 172. Conflicto a Osot-Kwaki. Todo el ambiente en el sexto nivel era insoportable, y con la mirada de Roja, el impulso explotó. Como si un trueno estuviera cayendo, hubo una onda de choque en el aire. Aunque la mayoría de las personas en el sexto piso son personas con 200 o 300 millones de vallas, las que pueden entrar en sus ojos son pocas. Al menos la recompensa de su oponente tiene que estar en los 500 millones o más para que él tenga la calificación, al menos tenía que tener el poder de uno de los desastres. En el sexto nivel, había unos pocos con ese tipo de poder. Golpe. El impulso aterrador estalló desde la delgada figura de Roja, era como un general rodeado de una atmósfera aterradora. Este torrente de poder barrió a la audiencia instantáneamente, todos esos piratas colapsaron. Un movimiento tan grande alarmó a todos en el sexto nivel, innumerables que se encontraban en la profundidad de este nivel abrieron los ojos con una mirada sospechosa. ¿Quién es? Esto no es Magellan, es un recién llegado. Roja no usó a Osoku, simplemente usó el impulso, pero aún así tenía el poder de un rey que arrasaba con todo. Esos débiles piratas miraron a Roja con sorpresa, no esperaban que este joven vicealmirante tuviera ese tipo de poder, no era más débil que Magellan. Vice y vicealmirante Roja y Domino estaba de pie junto a Roja, aunque Roja bloqueó todo el impulso, todavía palidecía, sentía que había caído del cielo o al infierno, no pudo evitar susurrarle a Roja. Aparte de Magellan, no había otra persona que pudiera ingresar al sexto nivel, y se suponía que él también era el que estaba aquí, pero tiene sus problemas de diarrea. ¿Puedes ir primero? Quiero echar un buen vistazo a los muchachos aquí. Los ojos de Roja miraban con orgullo mientras le decía a Domino. Pero y Domino de repente mostró un toque de vacilación, justo cuando estaba a punto de hablar. ¡Oh! De repente, un terrible poder estalló y lo barrió, esta vez ya no es un impulso ordinario, esto es genuino, a Osoku aquí. El Oasoku de Roja chocó con el impulso de los piratas, lo que alarmó a las personas fuertes de aquí, pensaron que Roja era un gran pirata y querían echarle un vistazo. Domino pudo resistir el Aosoku, pero los demás se desmayaron uno por uno. Después de un tiempo, todo el nivel 6 fue barrido con el Aosoku, eran como olas monstruosas que podrían destruir el mundo. El Momentum y el Aosoku no se unieron, chocaron entre sí, era imposible que los Aosoku se unieran, pero todos estaban dirigidos hacia Roja. Incluso si no se apilan juntos, sigue siendo extremadamente aterrador. Domino no pudo resistir más y directamente cayó inconsciente, Roja estiró sus manos y la atrapó y lo miró fríamente al frente. ¡Auge! Usó su Aosoku, sacudiendo todo además de él. Disparó directo de Roja a Aosoku frente a la Aosoku que venía hacia él. Frente a tal provocación, Roja, naturalmente, no retrocederá, se quedó allí, con una mano sosteniendo a Domino mientras barría a su Aosoku en todas direcciones. Golpe. El sexto nivel fue caótico debido a la confrontación a Aosoku. Los otros Aosoku, aunque no se fusionarán, no entrarán en conflicto, pero tenían el mismo objetivo y ese era el cuerpo de Roja. Pero cuando Roja usó su Aosoku, ¿y si los demás Aosoku chocaron y crearon una escena caótica? ¡Cacha! El nivel 6 estaba lleno de truenos como grietas en el aire, incluso una persona poderosa con 2.000 millones de vallas como recompensa no podría permitirse este tipo de confrontación de Aosoku y se habría desmayado por mucho tiempo. Todo estaba hecho de Kairoseki, por lo que no causó mucho daño, pero el suelo debajo de Roja se agrietó. No es fácil para el Aosoku tener este tipo de efecto, después de todo el grupo de personas que intentan intimidar a Roja. Me temo que solo Impel Down mantendría a tantos usuarios de Aosoku en este mundo. El mar estaba tormentoso, se formaban olas trasolas en todas direcciones, Roja era como una roca, a pesar de todo no se movía, a pesar de todos esos poderosos Aosoku no se dejaba vencer. ¡Qué aterrador Aosoku! Este tipo y ¿quién es él? Muchos piratas en el sexto piso tenían la boca abierta. Muchos de ellos se habían enfrentado antes con Barba Blanca, pero el Aosoku de Roja era aún más fuerte. Cuando estaban afuera, nunca antes habían oído hablar de un monstruo así. El caos en el sexto nivel también afectó a los otros niveles. Muchos piratas sintieron el conflicto, y más aún, los piratas se desmayaron en el acto. Y aquellos que mantuvieron su conciencia estaban cubiertos de sudor frío, sus rostros se veían pálidos. ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué terrible poder, es este Aosoku aquí? Toda la gente en Impel Down centró su atención en el sexto nivel. Xilieu, que estaba cubierto de atarduras en la cama, tenía un cigarrillo en la boca, tomó un sorbo y luego sacudió la cabeza, no sabía que los prisioneros de nivel 6 se enfrentaban a Roja. ¡Maldita sea, qué está pasando! Magellan con los pantalones bajados sintió el inmenso poder proveniente del sexto nivel y salió corriendo directamente con un rugido. Magellan Sama, los prisioneros se están amotinando porque el vicealmirante Roja y el carcelero jefe domino están allí. ¿No me esperaron y fueron directamente? ¿Realmente? Al escuchar que Roja estaba en el sexto nivel, Magellan sintió un ligero dolor de cabeza y apretó los dientes con enojo. Esos malditos prisioneros, ¿por qué no estoy allí? Están actuando presuntuosamente. Magellan es miró molesto o decidió ir de inmediato a ver, qué estaba pasando. Pero como Magellan es estaba listo para partir. Golpe. Otro rugido trascendental sonó como si todo Impel Down estuviera en caos, y luego Aosoku se proyectó con Roja en el centro en todas direcciones, levantando polvo por todas partes. Infierno eterno y eso es todo. Roja miró a su alrededor con frialdad, luego miró a Domino, él negó con la cabeza levemente, luego la abrazó y la sacó de allí. Dejó a todos allí asombrados mientras miraban con miradas increíbles. Ese marine, ¿quién es él? Este Aosoku aquí. Definitivamente no es un marine. Capítulo 173. Actualización. El cuarto nivel, infierno en llamas, Magellan estaba parado frente al pasillo que conducía al quinto nivel, sintiendo que no había más movimiento, sus ojos parpadearon. ¿Está tranquilo? Pero tengo que ir a echar un vistazo. Mientras Magellan estaba listo para bajar, Roja apareció mientras sostenía a Domino inconsciente. Varios guardias y carceleros al lado vieron a Roja y se sintieron aliviados y dijeron, Vicealmirante Roja y jefe carcelero Domino. ¿Qué le pasa de Domino? Por supuesto, algunas personas miraron con preocupación a Domino inconsciente. Después de que Roja subió, dejó caer a Domino suavemente y la sostuvo del hombro para que no se cayera. Solo está inconsciente, no te preocupes y llévala a un lugar para que descanse. Alguien inmediatamente trajo una camilla y levantó a Domino. Y en ese momento, Magallanes miró a Roja y dijo, No pasó nada malo, ¿verdad? No, es solo que algunos de tus prisioneros no son obedientes. Roja se encogió de hombros, Magallanes respondió con una frase, Obviamente. ¿Cómo puedes ser obediente si eras un prisionero en el sexto nivel de Impel Down? Magallanes miró a Roja, se frotó las cejas y dijo, Ya que Roja-sama ha terminado su visita, puedes ir a descansar, nosotros nos encargaremos de esos prisioneros. Roja asintió y se giró para irse, Magallanes se dirigió al sexto nivel al ver que todo estaba en su lugar, se confundió, luego se sintió aliviado. Después de eso, regresó rápidamente a su oficina en el cuarto nivel e inmediatamente se sumergió nuevamente en el trabajo. Y como vicealmirante, Roja tiene el poder de entrar y salir del Impel Down cuando quiera, a Roja no le gustaba la atmósfera en el Impel Down, por lo que regresó al buque de guerra. De regreso a su habitación, Roja pensó en algo y sus ojos brillaron un poco. Cuando estaba en el sexto nivel, ese conflicto de Aosoku a gran escala se centró en él, aunque era realmente fuerte, todavía era bastante difícil reprimir tanto a Aosoku. Pero su oído era fuerte, y su voluntad lo era aún más, estaba empeñado en suprimir todo ese Aosoku. Su fuerte voluntad parecía estimular su alma y su espada del alma, haciendo que su Aosoku se volviera aún más poderoso, lo que lo hizo derrotar instantáneamente al Aosoku que lo apuntaba. Roja puede sentir claramente que si se retira frente a esos Aosoku que vienen hacia él, entonces algo realmente malo le habría pasado. Afortunadamente, no retrocedió, su corazón era fuerte, quería ganar, quería resistir todo ese poder que venía hacia él y tratar de vencerlo. Sintiendo la alegría que emanaba de su alma, Roja, que yacía en su cama, hizo aparecer la barra de la propiedad. La cuarta etapa. El alma de la espada delicada más tres. Atributos. Ataque más 540, Fuerza más 180, Agilidad más 180, Físico más 180, Atributo especial. Todas las cosas en el mundo se convierten en cenizas. El ataque con espada tiene daño de fuego adicional, no se cumple la condición de evolución, Atributo especial. Sembolzakura Kageyoshi. Atributos especiales. Hetsuga Tenso. Puede lanzar un ataque de energía roja en forma de arco. Energía. 572 barra 260. Realmente. Esto no es una ilusión y aumentó tanto. Roja miró el valor de energía y sus ojos brillaron de felicidad. Aunque en ese momento, sólo el Aosoku se actualizó de alguna manera, sintió que esto se debía a la fuerte voluntad que su alma produjo esta transformación. Quizás cuando Roja vino a este mundo no tenía la voluntad de un rey. Pero ante la represión y el rechazo, su voluntad se transformó en una voluntad tan fuerte. Nunca retrocedas frente a nada, suprime a todos los reyes. Con un pensamiento, Roja se apresuró a actualizar su espada del alma. Esta vez, el valor de la energía aumentó tanto que pudo hacer varias actualizaciones al mismo tiempo, así que esta vez la actualizó dos veces. Parpadeando dos veces, la espada que estaba suspendida en el aire parecía más real que antes. La cuarta etapa. El alma de la espada delicada más 5. Atributos. Ataque más 660, Fuerza más 220, Agilidad más 220, Físico más 220. Atributo especial. Todas las cosas en el mundo se convierten en cenizas. El ataque con espada tiene daño de fuego adicional, no se cumple la condición de evolución. Atributo especial. Senbonzakura Kageyoshi. Atributos especiales. Hetsuga Tenso. Puede lanzar un ataque de energía roja en forma de arco. Energía. 42 barra 280. Se acercaba de nuevo a la quinta etapa, Roja esperaba con ansias ese día. Las siguientes dos semanas, Roja pasó la mayor parte de ellas en el quinto nivel del Impel Down. Roja no se preocupaba cuando practicaba ya que las paredes estaban hechas de Kairoseki. Para aprovechar el frío, Roja no se puso nada encima, estaba usando el calor generado por su cuerpo para resistir el frío que le perforaba la piel. Quedarse poco tiempo no es nada, da miedo quedarse mucho tiempo. Los lobos ni siquiera se atrevieron a venir a provocar a Roja, intentaron atacarlo cuando lo vieron por primera vez, pero con un poco de Aosoku, se asustaron y no se atrevieron a hacer nada más. En este infierno helado, Roja se estaba volviendo más poderosa y también dominó la décimo tercera compresión y se dirige lentamente hacia la siguiente. Capítulo 174 Penetrar Roja permaneció en Impel Down durante medio mes. La mayoría de la gente todavía habla de la pérdida de los piratas bestia. Sin embargo, sabían que mientras Kaido no esté muerto, los piratas de las bestias siguen siendo un monstruo que innumerables fuerzas temen. Los piratas de las bestias no tenían intención de retirarse de su territorio y nadie se atrevía a correr salvajemente allí. Por el contrario, los marines estaban teniendo dificultades para reconstruir las bases destruidas. De esta forma, el mar estuvo en calma durante casi un mes. Esta vez en una isla que estaba a unos 10.000 metros sobre el mar, una figura estaba de pie en el borde mientras miraba hacia el fondo. De hecho, era Kaido. Kaido se paró en silencio en el borde de la isla vacía, nadie se atrevió a acercarse para molestarlo, detrás de Kaido, había algunos piratas de sus bestias piratas, solo podían quedarse allí mientras sus frentes estaban llenas de sudor frío. Kaido-sama y esta idea es un poco loca y callarse la boca. Después de que Kaido habló, no pudieron decir nada más. El ambiente cambió de repente. En el momento siguiente, Kaido saltó bajo la mirada de esos piratas. Este era un lugar de más de 10.000 metros de altura. Incluso si alguien común saltara y cayera al mar, definitivamente moriría. Kaido-sama realmente saltó y esto es y los bastardos piratas se miraron unos a otros, no sabían qué decir, sus ojos llenos de miedo, este era su jefe, aunque esta isla estuviera a más de 10.000 metros sobre el mar, igual saltaba. Después de saltar, Kaido caía cada vez más rápido. Justo debajo de él apareció un edificio. Eso es, el Impeldaun. Impeldaun. Shilieu mató a algunos prisioneros, y ahora estaba limpiando la sangre de su espada, sus heridas sanaron hace mucho tiempo, desafió a Roja nuevamente, pero aún no era su oponente. No pudo ganar, por lo que estaba descargando su ira sobre los prisioneros, aunque los mató sin piedad, no abusó demasiado de este pasatiempo. Estos prisioneros de basura son realmente aburridos, y Magellan no me dejaría matar gente del sexto nivel. Shilieu tenía una expresión fría, sacudió la cabeza y se preparó para devolver su espada a la vaina, pronto se escuchó un sonido estremecedor, conmocionando a todo Impeldaun. Su rostro cambió de repente. ¿Qué sucedió? Y por otro lado, Magellan estaba organizando un informe de interrogatorio para pasarlo al cuartel general. Magellan se detuvo después de terminar el infieme. Aunque no pasó nada el mes pasado, no reduzcas tu vigilancia y mantente alerta, Magallanes. Al otro lado de la llamada, se escuchó la voz de Sengoku. Magellan asintió y dijo, sí. Después de colgar, a Magellan no le importó la advertencia, después de todo, el Impeldaun nunca había sido invadido en su historia, y tampoco pasó nada el último mes. Ha pasado un mes, en dos meses Roja debería regresar al cuartel y bueno con la estricta supervisión en estos dos meses, será difícil que vuelvan a pelear. Magellan se tocó la frente. Y justo cuando Magellan se puso de pie y estaba listo para ir al baño, de repente se escuchó un rugido que hizo temblar la tierra y el techo vibró, lo que casi hizo que Magellan cayera. Afortunadamente, no era cualquiera, por lo que instantáneamente recuperó el equilibrio. Maldición. ¿Qué sucedió? ¿Ese bastardo y Roja empezaron a jugar de nuevo? Magellan estaba furioso, incluso su cuerpo comenzó a transformarse en veneno. Esta vez estaba preparado para hacer entrar en razón a Roja y Shilieu, pelear dentro de Impeldaun es demasiado. Aunque Roja estaba aquí para ayudarlos, Magellan era el guardián jefe de Impeldaun y aquí está el jefe. Magellan salió de su habitación y se acercó a los guardias y preguntó. ¿Dónde están Shilieu y Roja? Afuera, la mayoría de los guardias tenían una expresión aterrorizada, miraron el charco de sangre, y después de escuchar la pregunta de Magellan, alguien respondió. Reportando al jefe de los guardianes, el vicealmirante Roja debería estar en el infierno del lago y Shilieu-sama debería estar en el infierno del hambre, aún no regresaron. ¿El infierno del lago y el infierno del hambre? Magellan de repente reveló una expresión extraña, si Roja estaba en el infierno del lago y Shilieu estaba en el infierno del hambre, entonces es imposible que luchen. ¿Qué está pasando? Justo cuando Magellan todavía tenía dudas, notó la extraña expresión en el guardia que lo rodeaba. No pudo evitar darse la vuelta y de repente vio un gran agujero en el techo sobre el charco de sangre. Era como si algo hubiera caído desde arriba. Porupú porupú. Hubo una llamada en el Dendenmusi de Magellan. Magellan frunció el ceño e inmediatamente levantó el teléfono, del otro lado llegó una voz horrorizada. Reportando. Había una criatura no identificada que cayó del cielo y se estrelló contra el techo del primer nivel y continuó bajando. ¿Qué? Magellan pareció asombrado. Al escuchar este informe urgente y luego pensar en el agujero en el techo sobre el charco de sangre, su corazón se aterrorizó al instante. Será que y efectivamente, al momento siguiente, Magellan continuó recibiendo informes de los guardias en el segundo y tercer piso sobre la misma criatura no identificada. Esa cosa descendió del cielo y se estrelló contra Impel Down, se abrió paso hasta el cuarto nivel, solo después de sumergirse en el charco de sangre se detuvo. Capítulo 175. Lucha. Había un gran agujero en el primer, segundo, tercer y cuarto nivel, los presos y los guardias los miraban conmocionados. Incluso Xilieu se acercó al agujero y pudo ver el cielo desde arriba, miró hacia abajo y vio el cuarto nivel. En el cuarto nivel, la expresión de Magellan se ha vuelto fea. Tenía un mal presentimiento sobre esto, sus ojos miraban fijamente el charco de sangre, la atmósfera era sombría como si una tormenta estuviera a punto de azotar el lugar. Y al momento siguiente, de charco de sangre hirviendo, una figura salió salpicando la sangre hirviendo a un guardia que no pudo evitarlo a tiempo y comenzó a gritar y rodar por el suelo. ¡Worororo! ¡Qué buena ducha caliente! La figura obviamente no se vio afectada por la sangre hirviendo, parece que solo se estaba duchando ya que no había ni una sola marca de quemadura en su piel. Es decir, ¿y qué demonios? Cuando esta figura saltó, muchas personas quedaron atónitas y más personas parecían horrorizadas, incluido Magellan. Esta figura era, por supuesto, Kaido. Kaido realmente atacó Impel Down, y de una manera tan exagerada también, cayó del cielo y se abrió camino directamente al cuarto nivel. La frente de Magellan estaba llena de sudor frío. Y esta vez, además de Kaido, muchos guardias sostenían sus armas temblando, algunos no conocían a Kaido y dijeron, ¿Oye, quién eres? Vaya. Kaido escuchó que alguien le preguntaba por su nombre, miró a su lado y miró con desdén. ¿Preguntaste, quién soy yo? Auge. Kaido no lanzó un puño, solo usó el impulso que salía de su cuerpo y casi al instante la mayoría de los guardias se desmayaron. Este era Aosokuaki. Después de un momento, muchos guardias y prisioneros cayeron inconscientes. Maldición. Magellan apretó el puño y rugió, corrió hacia Kaido mientras el veneno lo cubría. No importa lo que seas o quién seas, esto es Impel Down, nunca permitiré que estés aquí. Magellan reprimió su miedo y atacó a Kaido, Kaido estaba sonriendo y no evadió ese golpe. Auge. El veneno salpicó a Kaido. ¿Eres Magellan, el jefe guardián de Impel Down? Kaido se quedó allí mientras miraba a Magellan, recordó algunos personajes y Magellan era uno de ellos. ¿Mi veneno no fue efectivo? Magellan miró a Kaido después de que arrojó el veneno sobre él, no había señales de que se hubiera envenenado, no pudo evitar sentirse deprimido. Esta vez no pudo retroceder. No puede dejar que Kaido haga lo que quiera en Impel Down. De lo contrario, una vez que se vaya, la mayoría de los prisioneros también se irán y muchas personas inocentes morirán después de escapar. Pelota de Chioro. Magellan masticó parte de su veneno como chicle y luego escupe la burbuja a gran velocidad hacia Kaido. Después de golpear a Kaido, las bolas explotaron. El veneno cayó sobre el cuerpo de Kaido, no le dolió, solo le dio una sensación de picazón. La cara de Kaido mostró algo de ira, corrió directamente hacia Magellan. ¿Veneno? En este mundo, no hay veneno que pueda lastimarme. Auge. Kaido golpeó a Magellan directamente. Estaba listo para continuar su ataque, pero una figura bloqueó su camino con una espada. Era Shiliehu. Yonko, Kaido, no pensé que realmente atacarías este lugar. El rostro de Shiliehu estaba pálido mientras miraba a Kaido con maldad. Aunque el Shiliehu original traicionó a los marines, pero eso fue porque Magellan lo encarceló, pero ahora, no tenía ninguna razón para traicionarlos, atacar a Impeldaun es como golpearlo en la cara. Wolororo. Parece que hay bastantes personas con las que puedo jugar, será divertido. Kaido parecía feliz como si hubiera encontrado un juguete nuevo, se enfrentó a Shiliehu y atacó. Esta vez, nadie sabía el propósito de Kaido de atacar Impeldaun. Una vez que esté agotado, no podrá hacer nada, y ya atacó el cuartel general de la marina antes. ¿Por qué vino aquí? No había ninguna razón en absoluto. Es simplemente quién es él. Auge. 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 Magellan y Shiliehu estaban luchando juntos contra Kaido, solo unos pocos golpes y el Impeldaun ya se está volviendo caótico. Y en el quinto nivel, Roja estaba de pie sobre un trozo de hielo, y su cuerpo seguía emitiendo vapor, este era el calor de su cuerpo que ahora podía soportar el frío fácilmente. Roja miró hacia el infierno ardiente. Parece que tenía razón, esto debería ser, Kaido. Aunque Kaido no alcanzó el quinto nivel, Roja pudo sentir su presencia usando su Kenbunsoku aquí. No se sentía extraño por este tipo de acto loco en absoluto. Roja se tocó la barbilla mientras pensaba en cómo llegó Kaido aquí, y dedujo que debería haber saltado desde alguna isla del cielo sobre este lugar. Y justo cuando Roja se disponía a subir al cuarto piso, se escuchó un gran sonido. Golpe. Como si algo se estuviera derrumbando, algunas piezas del techo cayeron, esto envía una onda de choque a través de todo el quinto nivel. Impresionantemente, la pelea entre Kaido, Shiliehu y Magellan dañó el piso del cuarto nivel y cayeron al quinto nivel. No necesito subir entonces. Roja sostuvo a su ir con una expresión tranquila y corrió hacia el campo, un grupo de batalla para unirse a la diversión. Capítulo 176. Caos en el Impel Down. Auge. Kaido golpeó a Magellan una vez más y extendió la otra mano para atrapar a Shiliehu para que no atacara. Shiliehu se retiró para que no lo atraparan y Magellan fue enviado a volar una vez más. Magellan y Shiliehu juntos no eran tan fuertes como Aukiji y Sengoku, por lo que no podrán sostener a Kaido por mucho tiempo. Y justo en este momento, la figura de Roja brilló, su espada formó un arco mientras apuñalaba ferozmente la espalda de Kaido. Timbre. Su espada se clavó en los huesos. Orororo, también estás aquí. El ataque de Roja hirió a Kaido, inmediatamente después de que Roja usó a Hetsuga Tenso. Después de un rugido, Kaido bloqueó su ataque con un puño. Después de eso, el puño se dirigió hacia Roja mientras ignoraba a Magellan que estaba detrás de él. Tú también estás aquí. Shiliehu miró a Roja y dijo. Roja sonrió mientras sus ojos lucían en llamas, luego dijo. ¿Qué pelea tan interesante, cómo no iba a venir? Timbre. Justo cuando Magellan detrás de Kaido rugió, una corriente de veneno salió de él y bombardeó la espalda de Kaido, mientras el veneno salpicaba, Roja y Shiliehu fruncieron el ceño y se retiraron para evitarlo. Los ataques de Magellan no fueron tan efectivos como los de Roja, pero aún así no puede dejarlos pelear solos, solo puede ayudarlos. Si su veneno fuera efectivo, entonces Roja y Shiliehu serían quienes lo ayudarían, pero en Kaido su veneno casi no tiene efecto. Dije que esto es inútil. Kaido giró y golpeó a Magellan con su revés, Magellan volvió a volar una larga distancia antes de detenerse en el hielo. Maldición y Magellan apretó los dientes, su habilidad haría temer a cualquiera, por eso era el jefe guardián de Impel Down porque incluso podía reprimir a docenas de piratas solo. Incluso si se enfrenta a Sengoku y Garp, no pueden ignorar su veneno. Pero frente a tal monstruo, su veneno perdió su efecto, su fruta benómera como una fruta de barro en los ojos de Kaido. Y cuartel general de Marina. Kaido atacó a Impel Down. Sengoku recibió el informe de emergencia, de repente su rostro cambió, a pesar de que estaba preparado para esto, pero el hecho de que Kaido realmente atacara hizo que su corazón vibrara. En Impel Down, están Roja, Shilieo y Magellan, incluso si Kaido ataca, deberían retenerlo por un tiempo, lo que temía es que con el ataque de Kaido, los prisioneros se emotinaran, lo que sería un gran problema. Desde que atacó, no puedo quedarme de brazos cruzados aquí. Después de que Sengoku terminó la llamada, su rostro se hundió cuando le dio la orden a Aokiji, que estaba en el cuartel general, de dirigirse allí de inmediato. Y Impel Down. AUGE. 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 Roja, Shilieo y Magellan, los tres juntos luchaban contra Kaido, el impulso de la pelea afectó a toda la prisión, si no fuera un edificio tan fuerte, habría sido destruido por las ondas de choque. Muchos guardias y carceleros estaban presentes allí, pero no se atrevieron a entrar en la pelea, solo podían sentarse allí con una mirada de tensión en sus rostros. Desde los otros niveles, muchos guardias y carceleros miraban la pelea desde el agujero que hizo Kaido. En ese momento, se escuchó una cadena de voces, varios guardias se estrellaron contra el piso, dejando solo a dos o tres guardias, detrás de ellos aparecieron varios prisioneros con grilletes en el cuello. Los rostros de esos prisioneros eran sombríos, sus expresiones eran verdaderamente malvadas. Oye, oye y tienes las llaves? Kaido atacó el Impel Down, esta fue la mejor oportunidad para escapar, esta fue una oportunidad enviada por Dios, si no se liberaron esta vez, entonces me temo que estarán aquí por el resto de sus vidas. Y en el infierno helado, la batalla se estaba volviendo más intensa, el hielo en el área circundante fue empujado debido a las ondas de choque de la pelea. Numerosos piratas miraron la pelea con horror. Que terrible batalla y quien es ese? Incluso atacó el Impel Down. Magellan y Shilieu, también está ese tipo de la marina, mira, incluso los tres juntos no eran compatibles con ese tipo, de donde salió ese monstruo? Algunos de los prisioneros fueron capturados antes de que se supiera el nombre de Kaido. Esa es la bestia Kaido. En el mundo de hoy, él es uno de Yonko, su influencia es tan grande como la de Barba Blanca. Algunas personas reconocieron a Kaido, lo miraron con sorpresa antes de informarle a su amigo sobre él. Estaban realmente conmocionados, uno de los Yonko en realidad atacó al Impel Down, no significaba esto que, el Impel Down caería? Si cae Impel Down, ¿no significaría eso que serían libres? Es su oportunidad. Los carceleros del infierno helado estaban siendo asesinados sin piedad por los piratas cuyos ojos estaban llenos de emoción. Capítulo 177. El motín del levantamiento. Hetsuga tenso. Roja agitó su espada, una enorme energía de espada blanca emergió y golpeó los hombros de Kaido, Kaido usó Busosoku para resistir el ataque. Sin embargo, Roja no se detuvo y una vez más atacó. Kaido quería atacar a Roja, pero fue detenido por la espada de Shilieu, se puede decir que Shilieu es un gran maestro espadachín de medio paso, por lo que un ataque de él no fue más débil que Hetsuga tenso. Ambos siguieron atacando a Kaido. Es una pena que el poder de Magellan no haya tenido efecto en Kaido, se está interponiendo en el camino de Roja y Shilieu ya que el veneno a veces se interpone en su camino y dice que solo pueden retirarse. La eficiencia de sus ataques combinados es baja, incluso si su fuerza en conjunto pudiera igualar a la de un almirante, contra Kaido solo podrían ganar tiempo. Después de probar sus poderes contra Kaido, Roja estaba preparado para ganar tiempo, con su nivel de Soul Sword mejorado en dos niveles, ahora podía enfrentar a Kaido por mucho más tiempo que la última vez. Junto con su entrenamiento esta vez, el poder de Roja aumentó gradualmente para que no encuentre un problema con una pelea larga. A Roja le falta el Endurance, el poder de Suaki y alguna cosilla más para ser almirante. Si puede resolver esos problemas, incluso sin el Shikai, sería tan fuerte como un almirante o tal vez el más fuerte. Si la última vez Roja no pudo interferir en la pelea entre los almirantes y Sengoku contra Kaido, hoy con su fuerza obtuvo esa calificación. Auge. 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 La pelea entre esos cuatro está haciendo temblar el suelo. Afortunadamente, el piso del quinto nivel es fuerte e incluso si usaron sus ataques más fuertes no tendrán miedo del daño. Porque el suelo estaba congelado, era más duro que los otros pisos. De vez en cuando, los golpes de Roja caían sobre uno o dos prisioneros, esos prisioneros no podían defenderse después de muchos años aquí y con los grilletes de Kaeroseki, estaban debilitados. Además, incluso si estuvieran en su apogeo, ¿y qué? Roja y Kaido eran demasiado perezosos para siquiera mirarlos, solo un movimiento los haría un montón. Solo en el siguiente nivel habría algunas personas realmente fuertes que podrían llamar su atención. La lucha continúa. 10 minutos y 20 minutos y 30 minutos y la pelea continuó durante media hora y no parecía haber ninguna señal de que se detuvieran pronto. Sengoku y Aokiji tardaron medio día en cansar a Kaido, sin mencionarlos a ellos. Si no pudieron reprimirlo y abrumarlo por completo, entonces luchar durante 10 días y noches no será un problema para él. Roja y los demás que mantuvieran ese ritmo consumirían su fuerza más rápido que Kaido, si Kaido solo se cansa después de 10 días, solo aguantarían un día y una noche antes de que su fuerza comience a disminuir. Sin embargo, Magellan no estaba preocupado. El cuartel general recibió su informe y un almirante debería llegar pronto, desde el cuartel general hasta Impel Down tomaría como máximo unas pocas horas. Mientras llegue un almirante, incluso uno solo sería suficiente para cansar a Kaido y derrotarlo. Pero, lo que no pensó es que con la llegada de Kaido los prisioneros comenzarían a amotinarse. Justo cuando su pelea estaba cerca de llegar a una hora, un guardia llegó con una mirada ansiosa y se aviesgó a acercarse a la pelea. Reportando. Los presos en el tercer y cuarto nivel iniciaron un botín y ahora algunos no pueden ser reprimidos ¿Y qué dijiste? Magellan escuchó el informe del guardia y su rostro mostró su ira y rabia. ¿No puede Anjabal reprimir los disturbios del tercer y cuarto nivel? Este y el guardia dudaba, no sabía cómo responder, Anjabal estaba tratando de eludir su responsabilidad. Acabo de bajar del tercer nivel, y ahora comenzaron los disturbios, Shilieu escuchó el informe y de repente su rostro estaba lleno de intenciones asesinas, miró a Magellan y dijo ¿Pueden ustedes dos encargarse a este tipo? Magellan continuó su ataque a Kaido usando sus dragones venenosos y luego miró a Shilieu. ¿Qué vas a hacer? Los voy a matar. Shilieu respondió con frialdad y se retiró de la pelea. Al verirse a Shilieu, Magellan maldijo pero también se sintió aliviado. Aunque Shilieu masacrará a los prisioneros, esos prisioneros fueron los que iniciaron un modín, por lo que ya no le importaba. Shilieu se fue. La presión sobre Roja y Magellan se amplificó. Pero la fuerza de Roja ahora mejoró por un gran margen desde el momento en que estuvo en la guerra del G6. Para él, aumentar su fuerza en un 10% ahora se considera una gran mejora. Con este 10%, puede pelear con Kaido como lo está haciendo ahora. La batalla ahora estaba dominada por Magellan y Roja, aunque el veneno de Magellan no puede lastimar a Kaido, pero después de un tiempo lo estaba adormeciendo un poco, por lo que Kaido era un poco más lento que antes. Afortunadamente, ahora Roja era tan rápido como él, si era tan rápido como Shilieu, Roja podría sostener a Kaido solo, por lo que el veneno fue un poco útil. Roja todavía estaba peleando con Kaido cuando Kaido pensó. ¿Este tipo se está volviendo más fuerte? Al principio, Kaido no le prestó mucha atención, pero cuando Shilieu se fue, Roja era el único que atacaba, sintió que el poder de Roja era más fuerte que antes. De lo contrario, Roja no resistirá fácilmente sus ataques. La fuerza de Roja ha mejorado, mientras que Kaido estaba emocionado, quería jugar más con Roja, pero Magellan continuaba interfiriendo, por lo que estaba preocupado. Déjame solo. Después de ser perturbado continuamente, Kaido estaba un poco enojado porque estaba cubierto con una variedad de venenos complejos que hacían que su cuerpo se adormeciera un poco. De 10 ataques, 8 fueron dirigidos a Magallanes. Kaido quería noquear a Magellan y luego luchar contra Roja 1 contra 1, Magellan resistió con calma los ataques sin darle esa oportunidad a Kaido. Fin del capítulo.